Bueno, primero es un poquito más viendo la intención del juego con el 4-4-2. Es un sistema que hemos venido trabajando, ya lo trabajamos en tres ocasiones, contra Arcaxa, contra Juárez y el día de hoy, el inicio del partido. Y es básicamente querer buscar un poquito más el fondo entre líneas desde atrás, saliendo un poquito y fijando a las centrales contrarias y en el ataque, pues buscando un poco más presencia en el área cuando estamos acá. Evidentemente, pues intentamos aprovechar los recursos humanos que tenemos en este torneo y bueno, hemos decidido de una u otra forma aprovechar las jugadas que tenemos, Cati Maida, Urquín, por ahí va a hablar, Lucía, que lo puede hacer también. Y bueno, esa era la intención del juego de hoy. Y a la afición, pues decirle que estamos muy apenados, esa es la realidad. Nos da mucha pena porque esta no es la manera de representar a este club. Y nos corresponde, pues, ponernos a trabajar, evidentemente, para poder ver esta situación y estamos muy conscientes de que tenemos que hacer la retroalimentación del día de hoy. Bueno, a ver, el equipo en muchas ocasiones no ha jugado bien, pero creo que este y en la pérdida en el inicio del campeonato de Panamérica han sido las dos peores actuaciones. De este equipo y evidentemente tiene un valor distinto por el rival, por el lugar, por lo que significa. Pero como lo digo, asumiendo la responsabilidad absolutamente y totalmente, completamente mía. Y por otro lado, en ningún momento discutí con la profesora. Aclaré el punto, que es diferente. Por ahí se dio una situación en la cancha y, bueno, desde mi punto de vista y desde ella, terminamos muy bien. Es una persona que respeto mucho, pero no, no. Pues, como lo acabo de mencionar a su colega, Gilberto, nos corresponde, bueno, primero hacer un análisis de todo. Yo creo que Díaz lo mencionaba incluso en la Somer, en la Somer Cup no tuvimos un desenvolvimiento tan bueno, sobre todo en el último partido, porque los dos primeros son un poquito diferentes. Y al día de hoy es una muy buena pregunta, porque nos corresponde analizar, retroalimentar, ver para adentro, empezamos por mí y evidentemente con todas las jugadoras. Tenemos que estar muy juntas ahorita como equipo. Y, bueno, la respuesta, si me preguntan una frase, tenemos que ponernos a trabajar, a intentar, pues, primero identificar todos los factores que nos están sumando para que estas cosas estén dando y evidentemente, pues, contrarrestar todo lo que se puede, pero es un momento de incluso tener un poco de cabeza fría, ver bien, ser autocríticos es muy importante ahorita y, bueno, como le digo, a trabajar. Y si tenemos que acercarnos, los haremos, si tenemos que tomar decisiones fuertes, las tomaremos, pero, bueno, tenemos en este momento también que tomarnos el tiempo para eso. A ver, yo destacaría del equipo, bueno, pues, que hemos llevado de principio a fin lo que habíamos trabajado, que eso al final, bueno, pues, es difícil con tanta carga de entrenamientos, con tanta carga de partidos, hay poquitos días para preparar, pero sí que es verdad que teníamos muy bien estudiados rivales, sabíamos lo que iban a proponer con las bajas que traían, pensábamos que por el estado de forma de Katy Burki, pues, pues, iban a jugar las dos arriba, entonces, bueno, pues, nos daba un poquito de, en vuestra opinión, facilidad un poquito para salir jugando por ahí. Entonces, bueno, pues, la verdad que la jugadora nos ha interpretado muy bien, al final nosotros damos un mensaje, trabajamos para dar un mensaje y hoy la verdad que sí que se ha visto en el campo, pues, desde el principio al fin, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues, saltar el gran trabajo de todas, yo, si me permitís, ya veis que no soy nunca de nombrar una jugadora, o un poco más de nombrar una jugadora, pero creo que hoy el partido sin Maricarmen Reyes no hubiera sido el mismo, entonces, bueno, creo que también es justo nombrarla. Ya si me ha hecho la segunda pregunta, ya se me ha ido de la cabeza. Si, 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 te sorprendió, ¿cómo salió Reyes a jugar el partido? No, al final creo que sacaron el equipo más conocido de la entrenadora y luego, pues, los cambios que hicieron, pues, eran supercambios también, entonces, no, no nos sorprendió, creo que estuvimos muy bien y como teníamos la línea muy juntitas y teníamos muchas ayudas en cada momento, cuando recuperábamos, encontrabamos muy bien ese pase de seguridad, sacar el balón de zona, y eso nos ha facilitado mucho el recuperar balón muy pronto y el seguir teniendo y encadenar muchas posiciones seguidas, ¿no? Y creo que ha sido ahí, ¿no? Pues, un poco lo que he comentado antes, eh, teníamos un plan, lo han ejecutado muy bien, creo que hasta hemos caído pasiones claras, eh, y es un poquito lo que tenemos también que reforzar, de hecho es que lo voy a hacer en esta rueda de prensa, ¿eh? Pensáis, no, pero nos tocas luego la, a ver, eh, y un poquito es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Tenemos un poquito de día, solo un día de entrenamiento porque mañana tienen libre para preparar santos y en ese día tenemos que hacer llegar otra vez ese mensaje, ¿qué queremos? ¿por qué lo queremos? Y seguir en esa línea y yo creo que hoy, bueno, pues, ha visto muy buen equipo, muy buen tigres y tenemos que intentar hacer hincapié ellos, así es. Bueno, a ver, lo que tenemos ahora de aquí en adelante, eh, pues, ya lo teníamos planificado de hace tiempo, eh, que no podemos seguir metiéndole a las jugadoras, a las mismas jugadoras siempre la misma carga, ¿no? Entonces, eh, vais a ver un tigres que va a ir cambiando de once, que no siempre vamos a repetir once, que vamos a intentar ir teniendo a muchas jugadoras al ritmo, porque, pues, con todo lo que se viene, el viaje, o sea, además creo que nos han tocado los cuatro primeros viajes de la liga, nos ha tocado justo este semestre, ¿no? Entonces, vamos a intentar, eh, pues, que todas estén en el ritmo, la verdad, es que están intentando espectacular, o sea, jugadoras que no están entrando en, de, de titulares en algún partido, como, eh, Montoya, Belén, nadie, o sea, están haciendo lo increíble. Ayer y hicimos meses fuera, eh, bueno, llega y lo entienden también perfectamente, eh, Alison también, que, pues, todos estos partidos anteriores han estado, eh, entrando como titular, o sea, le igual, entiende, al final, bueno, pues, es parte, parte de nuestro trabajo y mandar también ese mensaje, yo solo le he dicho antes de empezar en la, en la charla técnica, eh, que hoy era un partido especial, hoy era un partido importante, hoy era un partido único, eh, va a ser nuestro debut en casa contra, contra, contra Rayadas, y era un partido, eh, que para las aspiraciones en esta competición era vital. Y así se lo he hecho entender, y yo les he dicho, no es presión, no es mentira o presión, no es que, que entendáis que eso ha habido muerte, pero sí que vayamos con cada concentración posible, a sacar los tres puntos, porque era, pues, para nosotros y a nuestro punto de vista, súper importante. Te imaginan, ¿no? Y cuando lo preparas y, pues, creemos que aquí vamos a hacerle daño al rival, y creemos que, que en estas situaciones vamos a ser muy poderosas, eh, claro que te lo imaginas, pero, pero también piensas que, que el rival, pues, también te va a hacer sufrir, vas a pasar, eh, momentos de sufrimiento. Es verdad que hemos, eh, conseguido, ¿no? Pasar esos, esos momentos de apuro, pero, o sea, sabemos que el rival que tenemos en frente es buenísimo, entonces creo que todavía cobra más mérito, ¿no? El haber hecho un partido así, pero, con los pies ahora en el, en el suelo, tenemos un partido el domingo, un viaje, además, en, en, en camión, en el que es lo más cómodo del mundo, eh, tenemos el miércoles otro partido, y ya sin parar, entonces, bueno, si ha sido un buen partido, sirve para reforzarnos, pero sabemos que, que hay cositas que tenemos que mejorar, y que es la línea que tenemos que seguir. Si, Ovaez es una jugadora que, que, que conoce muy bien su cuerpo, y yo, por eso, cuando se queda ya estirando, porque ya la ha pasado alguna vez, eh, con que la aguante un poquito, porque es que estirando un poquito, pues, relaja y demás. Pero, nada, ha sido, pues, se ha calambrado, tenemos que ver cómo está, pero, bueno, pues, también teniendo seguido el partido del domingo, pues, lo más normal es que, es que descanse, eh, al final, bueno, pues, es una jugadora que, prácticamente, juega todo, y a la intensidad que ya juega, pues, no es muy sano, no repita tantos esfuerzos, eh, de partido en partido, es, bueno, también, eh, es algo que, realmente, hemos previsto, ¿no?, ir dando descanso a algunas jugadoras, porque, bueno, hay posiciones en las que, eh, si hay cambios, pero, quizá, no nos dan lo mismo que, que tenemos, y, bueno, pues, ya aquí es, es una de ellas, así que, bueno, ha sido solo un, 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 se ha calambrado un poquito, y, y ha pido el cambio, porque sabe que, bueno, pues, si sigue en alguna carrera que ya no se deja ninguna buena hacer, pues, a lo mejor iba a ir algo más así que nada, solo un premio.